No toca, se eliminó Cuidado, cuidado de derecha, pidejo Eh, tienen monedas, loco, tengo dos nomás Tienen, tienen una unsagera, loco, tienen una unsagera aquí Un poquito uno ¿Van a eso? Pues rojo, vamos a tumbar si estoy detrás de la mierda ahí está Grax Ya se te mueve La base está suave, sí No sé dónde está Aquí adelante, en la casita café, está delante de mí, loco Está dentro de la pared, está dentro de la pared ahí Que no se pucha No te regales Tenemos unos equipos En la casita café hay más gente Ya no En la casita café hay más gente En la casita hay más gente Sí Me llegaron, peso Un B1, te ha tocado el otro Bueno, me cubro, me cubro ¿Y el otro? ¿Esta se apete? Uy Buena Ahí se me perro Está loco, en horrorone Si Está en granada, está en granada Vamos a subir Ahí Ahí los ralentistas Suban, suban, llegan, llegan Pero me está haciendo que vamos a subir Piso, piso, piso Hay más gente en el frente, loco, rematan Piso, piso, piso Piso, 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 piso el de atrás, piso el de atrás Piso el de atrás Loco, no me van a parar o qué? Me maté Grax Grax Están corrando aquí conmigo, loco, están corrando aquí conmigo, loco Me compro, tú bajale Si lo bajas No hay más gente aquí en Patrick, no hay más gente en Patrick No hay más gente aquí en Patrick No hay más gente aquí en Patrick No hay más gente en Patrick ¿Dónde están? Si va, loco, coño Es que es más de esta vaina ¿Y qué estás haciendo, loco, ahí aquí? No te vayas de frente No te vayas de frente Por ahí salió uno Por ahí salió uno, el compañero de que va ganando ¿Qué es loco? Loco, qué tipo están aborrecidos Atrás gente, otra gente, Kiko No hay más gente No hay más gente No hay más gente Morita, hijoputa ¡Milla! Es que es muñeca ¿Qué? ¡Milla, tira muerde! ¡Milla, tira muerde! ¡Milla, tira muerde! ¿Qué le sale? ¿Tú le salí? Piso uno Ay me tumbó de atrás, que mierda loco, estoy cubierto aquí loco No sé, si tú vienes todo cubierto yo metí uno de ahí, me están escuchando de aquí, están escuchando Grax Arriba, 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 que se le te pone ¿Listo dos? No, me tumban arriba, arriba hay uno, acá el coño Trate de reivir Trate de reivir Ahí se va ahí Arriba 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 Piso uno así loco, piso uno así Arriba Eso es un 3 loco, yo tomo de uno Y nada, la piensa no estaba mirando usted Estaba ocupando loco ahí Nada perro, yo subía ahí, dice que había un mencler, que vieron todo Esa nena en el cuarto, en el de atrás, Raúl Manuel, están ahí, una granada y lo agarró No, todo un tiro loco, hay dos locos, si te asco Son dos cae, son dos cae, son dos cae, y bueno, el otro está un tiro, el otro está un tiro Está ahí, está ahí, y bueno, bueno, bueno Los interaktives, aquí Vamos, vamos, vamos ¿Tú quieres hacer la combate de la gente? ¿Tú quieres hacer la combate de la gente? ¿Te vas a hacer la combate de la gente? ¿Tú quieres hacer la combate de la gente? ¡Suscríbete! ¡Eres monedas! ¡Suscríbete! 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 ¡Una moto atrás, loco! ¡Una moto atrás! Tienen mas vida con gata loco tenemos gente aqui tambien perro cuidado Tengo uno que al frente mio loco Ay puta granada de mierda perro No lo estaba viendo marico Tiene paso tiene paso Tienen paso usted de lado jose Tu vale tu Peso piso una piso Tocadisimo tocadisimo loco ta un tiro Peso piso piso el de aqui Asesinato doble Asesinato doble Si no Si no tenemos otro Peso piso piso el de fondo Asesinato triple Helelelele Venga 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 Peso za 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 ejmedly Esabuja su piso Pesanil alo행 Asesinato 4... ¡Uy! ¡Marita! Cuidado, cuidado ¡GRAX! ¡Loco! ¡Nos somos ahora, perro! ¿Lo tiran? Sí, sí, de la mano que lo tiran ¡Uy! ¡Un caballo! ¡Ugh! Fla straightforward ¡Les robaron! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Uhh! ¡Ugh! 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 ¡Tiene uno a la derecha! ¡M! ¡Te voy a desear piedra! ¡Yo te quiero la derecha! ¡Te quiero la derecha! ¡Mani! ¡Ugh! ¡Pero le andes pegando! ¡Pegalo! ¡No le pegas pa' derecha! ¿Pare qué me llamo? Ok, ¿Entrame a mi? Tú lo entras, ahí se me ríe Tal vez me levantes en la sala, es suficiente dinero Ok O tiene internet malo porque tengo datos ¡Parte reem untilo! No, pero me sabía que tengo internet malo y tú te crees como me vieron su jp era loco ya terminaron la sala su vida casi bueno buena buena asesinato doble renovado nosotros más y